Se trata de un recital en homenaje a la mujer y iniciaré con una mujer muy especial que es mi hija, Mariana. Tiene un epígrafe de una canción y Mariana quiere esa canción. Declaración. Deseo a tu lado renombrar el mundo y tranquilizar con tu ane de risa esa hostilidad que se agria un poco más. Conocer contigo ese lado de la espera que también palpita y no alcanza. Brindar mi cuerpo con tu aliento, construir un sueño que revienta y que nace y te cubre. Día de visita. A las novias de los soldados del batallón Mimor y Orgía, Florencia, Caquetá. Como abejas buscando su polen para sobrevivir. Llegan el domingo cargadas de viandas, de amor, de esperanza. Abrazando el cuerpo del patriota que cansado de esperar, aún sostiene su honor. Más larga y dura es la batalla del amor que la guerra. Ampollada en las manos como su corazón. Conocen la estrategia ardua para alcanzar un beso que sale en las heridas del combate. Sin título. La belleza extraña fiera que le ataca, afina la sonoridad de tu nombre. Rastro de diosa, reposa en tu cuerpo. Cruza con sigilo para no asusar ese animal que nos herviste. En mi ordo interior, una voz atroz pregunta por algo que no existe. Al etero incómodo que levanta su propio estiléctrico. El espejo no purifica horas contagiadas por el manuseo de los días, ni tu voz logra amenizarle su desgracia. Igual, tu reflejo en el espejo mira tus huellas en posadas en mi cuerpo. Bendeciré la herida del triadlo venido que acecha. Animal paciente, observa. Afilase sin temor su corazón para pronta batalla. Una voz clama, cese de rancias disputas en la tierra. Otra, alude con simpatía de pequeña píscalo a la guerra. También se levanta una voz golpeada y enero la plegaria. Lejana y nada ajena, una voz llama a tu ausencia. Aunque se sabe un poco del tema de moneda, quiero leer uno sobre un tema que es doloroso a veces por los atentados. Y aprovechando que está aquí un amigo que ha sido directivo de la Torre de Cali, que fue por un atentado a la Torre de Cali el 4 de mayo del 2001, a Rodrigo González. La ciudad amanece cansada por el tropez de la noche, furia incendiada en el corazón de inconformes, que maldice la insaciable fuerza de la vida que retoña en cada espacio. Hojas caen en el asfalto fatigado que cierra la esperanza. Y finalmente, no puede faltar a la novia que le decimos a la consejera, una cosa. La soledad emigra de mi habitación, enconada, reclamar comida. Tu llegada a varios cenizas, fuego de otros días, avivarlo con mi gorro de barrotal. Ordena cuentas, pagas altos, enumeran tareas iniciales, camina pacientemente mostrando otra verdad. ¿Por dónde iniciar mi acción de gracias?